En el último programa de KT Fitness sudábamos la camiseta, ¿os acordáis? Bien, pues hoy vamos a hacer justo lo contrario. Hoy nos vamos a quitar la camiseta, nos vamos a quedar sin ropa. Que nadie se asuste, pero es que hoy nos vamos a ir a la playa a practicar buceo y submarinismo. ¿Se puede bucear con ropa? Pues sí, se puede, pero es francamente incómodo, es absurdo. Así que, fuera ropa, dispuestos a descubrir un panorama fascinante, inmenso, oculto, misterioso, saturado de belleza. ¡Todos al agua! La orilla del mar es un lugar inquietante. Es una frontera natural entre la tierra firme que pisamos, donde nos sentimos bastante seguros, y ese otro mundo cercano, que casi podemos ver, que casi podemos tocar, pero donde nos sentimos inseguros. Entonces, entre el deseo de entrar y la incertidumbre de lo que puede pasar, nos jugamos la decisión. Me quedo en la orilla o me la juego y entro en el mar. Si ese temor se supera cuando somos niños, disfrutamos del agua el resto de nuestra vida. Pero si crecemos sin haber aprendido a nadar y a bucear, cuando somos adultos nos cuesta mucho más esfuerzo, porque la cabeza nos dice que vamos a morir ahogados, que no merece la pena ese esfuerzo, aunque nos entren muchas ganas de hacerlo. Y entonces nos quedamos en la orilla y nos ponemos de nuevo la camiseta. Pues esto mismo sucede en nuestra vida de fe, en nuestra relación con Dios. Si queremos conocer a Dios, tener trato directo con Él, no nos queda más remedio que salir de nuestra zona de confort y sumergirnos en la oración. Esto resulta atractivo, ¿no? Hablar con Dios, pero a la vez puede darnos miedo. Una vez una persona le pidió a Jesús, enséñanos a rezar, enséñanos a hablar con Dios. Para mí es una petición muy parecida a enséñanos a bucear. ¿Cómo puedo yo hablar con Dios si no le veo, si no le oigo? O lo que es lo mismo, ¿cómo puedo yo moverme en ese mundo misterioso que hay bajo el agua, si cuando abro los ojos apenas veo y está dominado por el silencio? ¿Cómo puedo hacer para hablar con Dios y escuchar a Dios? Y Jesús le enseñó a rezar con tres pasos. Primer paso, entra en tu habitación. O lo que es lo mismo, sumergete en el agua. Podríamos teorizar sobre la natación desde la orilla, pero así jamás vas a aprender a nadar. Podríamos teorizar sobre la oración, pero así jamás aprenderás a rezar. Tienes que entrar en tu habitación. Es decir, tienes que entrar dentro de tu corazón, en ese espacio íntimo y secreto, donde solo puede entrar Dios y tú. La incomodidad de entrar en la habitación de nuestro propio corazón es que ahí estamos desnudos, sin ninguna apariencia externa que nos proteja. Hace falta un puntito de valentía para conocer la verdad sobre nosotros mismos. ¿Quién dijo miedo? Segundo paso, dice Jesús, cierra la puerta. Aplicado al mundo del buceo, sería mete la cabeza bajo el agua. Porque no es lo mismo nadar que bucear. Podemos nadar con la cabeza fuera del agua y sentirnos empapados, pero no es lo mismo que si metemos la cabeza dentro del agua, nos sumergimos y descubrimos la belleza de ese mundo interior. Para rezar, claro que podemos rezar con nuestros sentidos distraídos, dispersos en todo lo que nos rodea, pero no es lo mismo que cerrar la puerta a lo que vemos con nuestros sentidos y buscar a Dios en la oscuridad y en el silencio de nuestro corazón. No es lo mismo. Y solo nos queda el tercer paso. Llama a Dios. Llámale papá. Y tu padre que ve en lo secreto, dice Jesús, te recompensará. ¿El qué? Nos recompensará nuestro acto de fe, nuestra confianza en él. Fijémonos en cómo actúan los niños cuando entran en el agua. Llaman a su padre, llaman a su madre. Papá, mamá, miradme cómo nado, cómo buceo, qué salto hago. ¿Con qué confianza se sienten los niños en brazos de su padre, en brazos de su madre? Pues así nos dice Jesús que tenemos que comportarnos con Dios cuando queramos hablar con él, con confianza. Y me atrevo a decir que esta es la enseñanza más importante de Jesús, que como todas sus enseñanzas, no es teórica, sino que él lo vivió así, lo practicó. Leemos en el Evangelio que se apartaba para orar, de día, de noche, incluso a veces durante varios días en el desierto. Y nosotros, si queremos tener una vida cristiana auténtica, plena, somos invitados a buscar esos encuentros íntimos con Dios en el silencio del corazón. Atención, esto es un aviso para catequistas, para profesores de religión, para catecúmenos, para alumnos de religión. Si no aprendemos a rezar, no hemos aprendido nada. Ahora podemos teorizar sobre Dios, discutir sobre religión, estudiar la historia de la Iglesia, aprendernos de memoria la Biblia, el catecismo, la lista de todos los papas, las encíclicas. Podemos organizar un congreso sobre teología, incluso sacar un doctorado en teología. Pero, si no tenemos esos encuentros íntimos con Dios en el silencio del corazón, nos estaremos perdiendo tantos tesoros ocultos que el cielo tiene para nosotros en la tierra. Por tanto, el consejo de hoy está claro. No nos conformemos con mirar el mar desde la orilla. Todos al agua. A rezar. A rezar.